¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nombre del Trash Armani, que fue al Heliodoro con el Trash Armani, pero viniste un poquito sucio, ese traje está sucio, ¿no? Ropa de sobrepeso, pero... Pues nada, Juanfran, también, siguiente invitado, aquí está con nosotros una vez más, ¿qué tal? Bienvenido, hombre, a la casa también. Sí, hombre, a la casa que he gastado ya varias veces. Vamos a sentarnos primero que nada y vamos a hablar, lógicamente, de todo lo ocurrido este pasado fin de semana, y sobre todo ya lo hemos hablado en la primera parte, tanto Cristian como Jorge, el Córdoba, esa permanencia virtual, partido un poco aburrido, ¿no? Permanencia triste, ¿no? Triste, muy depresiva... Hasta ese minuto 93 no me lo creía, ¿no? Que las palmas ganas, ¿no? Solventas el trámite con el Zaragoza, el Córdoba, pero dando mucha pena, ¿no? Pitidos, gritos... Bueno, fue una imagen muy triste, el estadio prácticamente va a llegar a la entrada de la temporada y te queda simplemente la incertidumbre de la continuidad de Pepe Mel y esa apuesta prácticamente radical. Kamikaze por la cantera con cuatro platanitos, más curbelos son cinco y desde la 10-11 con Paco Gémeo no se recuerda... Ese Viera, Vicente, Aitami, Juanpe, Vitolo, Tayra... No se recuerda una apuesta tan disparatada, loca por la cantera. Algunos dirán, sí, pero no hay nada en juego, a buena hora. No, no estoy de acuerdo. O sea, jugártela en Llevedora y Lugo con Yusef y Cedrez tiene su mérito. Solventada la permanece de una manera muy triste, pero efectiva, quedo ahí a pensar el nuevo proyecto. La continuidad de Mel, el peso de la cantera, la redistribución salarial que es imponente, el corte va a ser drástico, va a ser de 30 millones a 15. No va a seguir ni el 60, 70% de la plantilla, va a ser una revolución total con el peso imponente de la cantera y ver si Mel continúa o no. Yo considero que sí va a continuar Mel, pero ya te digo, estamos más en clave futura y es que estas cuatro jornadas sea eso, una travesía para ver quién va a seguir, quién no va a seguir y empezamos con las especulaciones. Juanfran, después de esta victoria, ¿qué sensación no se te queda? ¿Qué prisma prevé de cara a la temporada que viene? Yo estoy de acuerdo con Paco prácticamente en todo, es una pena que el minuto 93, es decir, que sea el Córdoba el que tenga la última oportunidad del partido, que gane expidiendo la hora frente a un equipo que se jugaba el descenso y que ya matemáticamente además está descendido por los rivales que tienen que jugar con el reo, etc. Y la sintonía o prácticamente la dinámica que tiene la Unión Deportiva de Las Palas durante toda la temporada. Es verdad que la permanencia está asegurada con 49 puntos, quizás no le haga falta ninguno a la Unión Deportiva por los emparejamientos directos que va a haber por la parte baja de la tabla clasificatoria, pero yo sería un poquito todavía más duro que Paco. No es que haya una revolución en la Unión Deportiva de Las Palas, es que tiene un problema gordo la Unión Deportiva de Las Palas. Ahora mismo tiene un presupuesto de más de 20 millones de euros, 5 de déficit, que todavía tiene primero que solventar la Unión Deportiva de Las Palas al terminar de la temporada y después con la plantilla que tiene con jugadores con contrato en vigor, esa misma plantilla no la puedes mantener y jugadores con 3 o 4 años tienes que llegar a un acuerdo. Los jugadores estarían en su derecho, en caso que no haya traspaso, que va a haber posibilidad de algún traspaso, pero ni siquiera el 10-15% de los jugadores que tienen contrato para la próxima temporada y a partir de ahí, a raíz de los traspasos que hagas o los acuerdos que pueda llegar con jugadores o alguno que pueda bajarse la ficha, ver lo que te resta para poder firmar a jugadores. Pues claro, se habla de firmar a jugadores, pero es que el Unión Deportiva de Las Palas primero tiene que quitarse futbolistas, sobre todo masa salarial, de cara al fair play económico que va a tener la próxima temporada. Yo al margen de lo complicado que ha sido conseguir la permanencia, yo creo que ahora Las Palas tiene un partido mucho más difícil en lo económico, una vez que concluye la temporada y que el técnico, que yo creo que va a ser Pepe Mel, no lo he dicho de manera explícita, una vez se acerca más a la posibilidad de seguir y otra vez se aleja, pero con lo hecho en la jornada, en este fin de semana con los cuatro jugadores del filial, señalar a futbolistas de la primera plantilla, a profesionales que ha tenido durante toda la temporada, yo creo que es un síntoma claro que Pepe Mel será el técnico de la próxima temporada. A partir de ahí, insisto, yo creo que el problema es gordo en cuanto a lo económico de parte de la Unión Deportiva. Luego hablaremos lógicamente de esa reestructuración que tiene que hacer la Unión Deportiva de Las Palas y también de Pepe Mel, de ese cambio de discurso sobre todo desde la previa, diría yo, del partido entre el Córdoba y también justo en el pospartido, ¿por dónde debe pasar esa reestructuración, esa nueva Unión Deportiva de Las Palas? ¿Qué es lo que harías tú, Cristian, desde el principio? Son muchos los frentes que tiene abierto la Unión Deportiva de Las Palas en primer lugar porque, como decían los compañeros, hay que hacer una reestructuración, sobre todo financiera, el presupuesto disminuye muchísimo. Es cierto que el presidente Miguel Ángel Ramírez decía en una de sus últimas comparecencias que aún así iba a ser superior al de la temporada del ascenso en el año 2015, pero tal y como se dio la temporada, creo que la Unión Deportiva, si no se la jugó una carta, al menos es mi sensación, se la jugó todo al mismo número, a intentar ascender, tras haber descendido de Primera División lo antes posible y probablemente esa precipitación a la hora de tomar decisiones ha sido uno de los principales males para que no se hayan dado ni mucho menos los resultados o para contratar futbolistas que en un principio pensábamos que se iban a dar el nivel y finalmente han estado muy lejos de lo que podían dar o de lo que nosotros esperábamos. Precisamente futbolistas que además tienen contratos de larga duración, una Unión Deportiva que va a tener que meterse en el mercado de lleno, vender futbolistas, probablemente entregarías mal vender. Los colocas a la baja porque no ha sido un buen año, ni para Cala ni para Raúl Fernández. Yo no quiero ser duro, pero ¿a quién colocamos? Hombre, son jugadores con nombres. Juan Cala, Raúl Fernández, Cristian Rivera, Martín Mantovani, Sergio Araujo, Rubén Castro, son jugadores... Sabes de principio que vas a perder dinero con eso. Hombre, insisto. O dejar de ganar. Insisto, es como un yogur que está caducado. El postre ya no tiene el yogur, el yogur está caducado. Es un producto que ya ha perdido cierto peso en el mercado, pero son jugadores apetecibles, son jugadores que están en ese circuito. No vas a sacar lo que te costaron. Es decir, juegas con ese margen de pérdida, pero un Cala, un Raúl Fernández, un Rivera, un Rubén, Araujo, ya con consumada la venta de Mateo García, por 3 millones de euros. Es decir, con eso puedes ajustar el desfase de 5 millones. Pero sí, si la temporada pasada asistimos a una pasarela de contrataciones con 20 y pico fichajes y prácticamente un aterrizaje sin tino. Había fichajes cada hora del sofotético disparate. Ahora va a haber que meter bisturí. Pero ya aparte del drama, del pesimismo realista de Juanfranc, yo también detecto, sigo sin ver un modelo. Es decir, quién toma las decisiones. Es decir, quién se va a sentar y va a ser el más limpio. ¿Quién va a cortarles el chichón? ¿Quién va a decir, venga, aquí se queda este y no sé? Porque el señor Rocco Mayorino... Rocco Mayorino, pela Italia... Yo sé que ha venido, pero es que tuve oportunidad de hablar con él en Tenerife en la puerta del NH, pero todavía no sé cuál ha sido su primera decisión. Él lo recetaba a tiempo, paciencia, a tiempo, pero... Y Otero, al parecer, va a seguir. Yo creo que dentro de todo eso hay otro problema. Es decir, qué dinero vas a tener para poder firmar jugadores, qué tipo de jugador vas a poder firmar y qué tipo de mercado conoce Rocco Mayorino. Porque el mercado del NH va a estar principalmente en la cantera. Segunda y segunda vez. En la cantera, de manera medio obligatoria y después, efectivamente, segunda vez. Contrataciones, coste cero. Y bajada de salario a un 70-50% de cada jugador. Sí, pero los jugadores ya están en su derecho de decir... Claro, ahí está la sartén por el mango del club. Y si no sesiones... Yo tuve la oportunidad de hablar con Rubén Castro y me decía que no. Y me decía, y si ya vamos a subir, me lo subían. ¿Consumado el ascenso había subida de sueldo? No. ¿Por qué, si no se consuma el objetivo, me tiene que tocar mi salario? Recordemos que Timor, otro activo... Yo sí considero que hay activos ubicables en primera y en segunda. Las Palmas tienen... Insisto, han perdido mucho valor esta temporada, pero los Timor, Cala, Raúl, Araujo... Yo pienso que Araujo y Rubén se van a quedar. Pero, por ejemplo, los jugadores factibles que pueden salir, aunque Cala también me ha comentado que se quiere quedar, Raúl Fernández, Timor, Galarreta, son jugadores de mercado. Son jugadores que yo considero que sí son ubicables, son colocables. Al igual que Rivera, que al parecer le gusta a Mel también. Hay mimbres, pero insisto, hay un trabajo de gestión en el próximo mes y medio impresionante. La temporada pasada, como viene a punto los compañeros, fue todo rojo-negro. El casino del balón salió mal, y ahora no puede salir mal, porque ha coqueteado con la segunda vez. Pero, oye, yo también quiero poner sobre la mesa que el hecho de no tener dinero no implica que vayas a fracasar, porque Osasuna, Sporting, Granada, han tenido el gran año con la mesura... Y la plantilla puede ser más competitiva, es que nunca sabes. Pero no tuvieron el gasto que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, la inversión que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, y el descenso tan radical que va a tener la Unión Deportiva respecto a esta temporada, y teniendo en cuenta que un número importante de jugadores tienen contrato en vigor, y que no puedes mantenerlo. Y el jugador, ya con una cierta edad, llegar a un acuerdo... Le dan la potestad a Otero, que ha fracasado de manera estrepitosa, a reconstruir el proyecto. Es decir, como que vigile la comisaría al asesino. Es decir, no cuadra, ¿no? Y Rocco, y estoy con Juanfran, ¿no? Me gustaría sentarme con Rocco y hablar en castellano, italiano o en inglés. O sea, es a Rocco para apostar por la cantera. No pega, ¿no? Es una gran incógnita lo que puede hacer Rocco. Pero no por desmerecer a estos actores, sino simplemente conocer cuáles son las líneas maestras. Son tantos frentes abiertos, pero yo sería un pelín más optimista, en el sentido de que dimos esta opinión, si son jugadores con un nombre. Son jugadores que, coño, un Martín Mantovani, un Cala, un Raúl... Oye, son jugadores timor. Son jugadores que... Quizás una pregunta muy debat, pero voy a empezar por ti, Jorge, que no has hablado todavía. ¿Con quién te quedarías de esta plantilla para la temporada que viene? ¿Qué jugadores salvarías o con qué jugadores inventarías un proyecto de lo que hay para la temporada que viene? A parte de Josep, ¿no? A parte de Josep, que tú eres mi amigo. A Josep le doy la capitanía, si hace falta. No, pues, bromas aparte, yo creo que la Unión Deportiva... Primero, antes de todo esto, las palmas tienen que tener claro lo que quiere. O sea, el proyecto. Ya lo hemos hablado muchas veces. Saber qué es lo que quiere para el primer equipo, cuál va a ser la política con su cantera, qué entrenador quiere para desarrollar esa idea, para trabajar el modelo cuando las cosas vayan mal también. Por eso te digo, ¿no? Tienes que tener el proyecto bien definido. Una vez esa idea clara, yo, personalmente, yo me quedaría o haría un esfuerzo en intentar quedarme con jugadores como Galarreta. Recuperaría a Cristian Rivera. Creo, en mi opinión, son jugadores que entran en este proyecto. Y lo demás, me cuesta un poco pensar que se pueda retener. Me hubiese gustado tener una mejor versión de Danny Bloom, pero claro, su facilidad para las lesiones me hacen echarme para atrás. Pero es un futbolista que en segunda división te puede dar muchísimo. Por eso viene del Entrach. Si no estaría el Sevilla. Exacto. Quedarme, si me preguntas por jugadores, ahora mismo a día de hoy te diría dos. Rivera lo repescaría y Galarreta. El resto yo creo que hay que renovar algo que no ha funcionado. Dos de 17. ¿Tú, Cristian? Vamos a hacer de manera rápida quién salvaríamos de la que uno. Perdona, perdona. Voy a añadir. Araujo. Araujo y Rubén Castro, que los doy por ahí, yo como que siempre estarán en mi DAL. Vamos a dejarlo en cuatro, esos cuatro. Sí, probablemente. Vamos a coincidir yo creo bastante. Sobre todo creo que, y te lo decía ya precisamente en la cabina del estadio de Gran Canaria donde estamos ubicados, que a mí me hubiese gustado ver a Galarreta en ese triángulo mágico que tenía aquí que se tiene, ¿no? Con Roque Mesa, Tana y Jonathan Piera. Me parecería un espectáculo. Me parece un jugador muy válido porque además combina la calidad con un sacrificio y una sabiduría a la hora de leer el juego, de cortar balones. Me parece un futbolista espectacular y sobre todo para la segunda división. Si me dieras a elegir solamente uno, me quedaba con él. ¿Palmos? Es un año complicado, la temporada muy difícil, ¿no? Todo ha salido mal. Tres entrenadores, dinámicas muy negativas. Yo insisto que esto no lo levanta ni Guardiola, ¿no? Es decir... Pero bueno, yo me quedaría con Raúl Fernández, con Cala, Galarreta, Galarreta, y... quiero ver a Rivera en segunda, pero poco más. Es decir... ¿Mantendrías también al Chino y a Rubén? Por supuesto. Eso fue una parte del escudo. Rubén por lo que ha hecho fuera de la UD. ¿Habiendo una oferta potente? No creo que lleguen tampoco muchas ofertas. Llegarán todas a la baja, insisto, pero... Va a haber ofertas. Son jugadores que están en el mercado, pero... Trataré de quedarme con Rubén y Araujo, que para mí... Mératelo. Rubén, un mal año lleva 15 goles. Cato, sí. La brutalidad. Y Araujo, tres, pero puede llevar 20. Es decir, tiene un año muy malo, sobre todo marcado por las lesiones. Pero, ya te digo, ha sido mucho fichaje, mucha apuesta, mucho cedido. Thomas, Mir, Blum... De la Bella... Oye, ha hecho una buena segunda vuelta, pero... Desde que llegó Pepe Mel, podríamos decir que ha sacado... Dentro de lo que cabe, que hay perversión. Quizás lo metería, lo metería también. Cuando... Dejo de contar a jugadores como Raúl, Cala... No significa que... No creo que sean válidos, todo lo contrario, creo que son jugadores muy válidos. Pero... Una venta. Sí, pero aparte, me refiero más al proyecto de la Unión Deportiva de la Falma, que si quieres promocionar la cantera. Yo entiendo que jugadores como Cala, como Mantovani, tapan a un Ale Suárez. Raúl tapa a un Giuseppe. Sí, yo creo que hay que apostar decididamente... Si tienes claro que tu apuesta es decidida por la cantera, Giuseppe tiene que ser uno de los porteros... Bueno, puede pelear con Raúl, su pequeño profesional. Sí, pero tú sabes que en este tipo de situaciones va a pesar mucho... Le va a quitar minutos, pero bueno, también que se gane el puesto, o sea, que no juegue por decreto. No, no... No ha tenido competencia, pero si, obviamente, es como cuando fichas a Raúl Fernández, tú fichas a Raúl Fernández para que sea tu portero titular. Pues yo creo que las Panas tienen que apostar por Giuseppe como portero titular. Como Ale Suárez o Curbelo tienen que ser los centrales titulares. Giuseppe lleva tres partidos. Es decir... Partir de esa idea. Sí, sí, por supuesto. El peso de la cantera tiene que ser... Pero claro, insistimos otra vez de proyecto ideario y diccionario y el peso del orden del mérito y diría que es lo que quiere. Ahora vuelves a la cantera. O sea, gastar temprano 20 millones y pisotear a todo el mundo y subió parras de casualidad. Subió parras que estaba la parra y acaba Murcia. Es decir, ahora vuelves a la cantera. El mérito es apostar por la cantera como tiene dinero. Sí, Paco, pero eso lo hacen todos los equipos. Pero me gusta lo que dice en el sentido de tenerlo bien clarito y que no se escape de ahí. Y luego fiscalizar también el trabajo de Juan Manuel de Tonoro donde estaban estos dos señores porque... Si no hay hacer por mes no sube nadie. Da la sensación para mí desde el punto de vista de Raúl Fernández que puede ser uno de los activos más apetecibles en el mercado y además que se pueda asemejar incluso a lo que busca la Unión Deportiva de Las Palmas en cuanto a lo económico. ¿Con quién te quedaría Juanfran? ¿Faltas tú por ahí? Yo cogería un poco de todo. Yo creo que primero hay que partir del proyecto que quiera hacer la Unión Deportiva de Las Palmas que seguramente será de cantera. Nos lo venderán de diferentes formas. Será de manera obligatoria o casi obligatoria de cantera. Y voy a ir un poco contra corriente. Teniendo en cuenta el bajo presupuesto que va a tener la Unión Deportiva la próxima temporada yo como uno de los que me quedaba para la plantilla es con David García. Yo creo que todavía tiene fútbol importante no solo de central sino también de lateral. Un hombre clave puede ser también en el vestuario con muchos jugadores jóvenes que van a estar en la Unión Deportiva. Yo me quedaría con David García en primer lugar. Obviamente si sigue Pepe Mel no lo compraría pero Rafa Mir sería otro de los futbolistas. Yo creo que aparte de proyección tienes un diamante para próximas campañas y un jugador todavía por pulir y que no está hecho y que seguramente va a acabar en la primera edición del fútbol español. Y después lógicamente con Araujo yo creo que va a ser muy complicado que Araujo siga. Si la Unión Deportiva ahora mismo puede vender a un jugador bien es a Sergio Araujo ahora mismo en el mercado. No sé en qué mercado pero es el único jugador que puede vender bien que puede sacar muchísimo dinero. Y después yo creo que Galarreta también va a ser complicado. Quizás saca menos dinero que Araujo pero también lo va a tener que vender o va a tener que desprenderse de la Unión Deportiva. Por mucho que quiera la Unión Deportiva de Las Palmas seguir teniéndolo. Y después con Rubén. Yo estoy con Jorge, un futbolista que en una mala temporada que con muchos altibajos te marca 15 goles. Es un jugador que marca la diferencia dentro de una categoría como es la segunda división. Pero siempre partiendo de la base de conocer cuál es el proyecto, quién va a ser el entrenador, que yo creo que va a ser el primer, y cuál va a ser el objetivo o las piezas del puzzle con las que cuente el técnico. Pero todo esto es información o opinión. Para gastarte 20 millones sólo hay una oferta formal por un jugador y uno juega en Las Palmas, que es Mateo García. O sea, también, recatarnos de que el mercado es el que es. No, no, por supuesto. Queremos colocar a Araujo, pero ahora mismo tú... Araujo no vale ni 3 millones ahora mismo. ¿Y quién vale más en la Unión Deportiva? Ahora mismo. Lamentablemente, yo creo que si hay alguien que se puede acercar, estaríamos hablando de Raúl y Iñez. Te tendrías que ir a algún mercado asiático, pero poco más. Eso es una plantilla que ha quedado devaluada totalmente. Tiene nombre, pero Las Palmas ahí... vuelve a remar contra corriente. Es decir, no tiene beneficio de la duda. Son jugadores que han perdido muchísimo valor. Claro, tendrías que regalarlo. O, que es una opción que también se puede barajar, liberar su contrato. Es decir... Yo creo que han perdido valor, pero no han perdido tanto cartel como pensado. Yo creo que hay jugadores como Timor, que ha hecho una temporada bastante mala, que va a tener oferta. Siempre va a quedar eso de los tres entrenadores en una temporada. Eso puede ser una buena cobertada también para el propio futbolista, incluso para representantes a la hora de colocarlos en otra plantilla. Que los representantes son unos fieros también. Probablemente el castigo mayor va a ser para la Unión Deportiva de Las Palmas a la hora de desprenderse de ellos, como decía antes, teniendo probablemente que malvender a más de uno. Pero el futbolista yo creo que mantiene su cartel, aprovechando también, entre comillas, cómo se ha dado la temporada de la Unión Deportiva de Las Palmas. Al final no destacas prácticamente a nadie, pero sí muy breve, uno con el que me quedaba, que no ha estado esta temporada de la Unión Deportiva y que creo que debe ser clave, te lo decía en la primera parte, fue la bandera de Las Palmas Atlético que consiguió la remontada de 14 puntos para permanecer... El halcón de la aldea. El halcón de la aldea. Seguramente que a Paco le gusta el mote. El halcón de la aldea le gusta un mote. Yo me quedaba con Benito, y además pensando que puede ser pieza clave, si continúa Pepe Mel, porque es un técnico lo ha demostrado, le gusta jugar un 4-4-2 con bandas rápidas, y no se me ocurre uno mejor para la izquierda que Benito Ramírez. El rayo, si se mantiene, y quiere volver y a Mel le gusta. O sea que... Sí, encaja en ese... No, puede ser seguramente un futbolista importantísimo. Vamos a dejar de ser futurologos en cuanto a lo que va a ser la Unión Deportiva de Las Palmas y vamos a hablar de qué le pasa a Pepe Mel. Qué dos ruedas de prensa hemos vivido, la de la previa el sábado, pospartido ayer domingo. ¿Algo ha pasado esta semana? ¿No ha pasado nada? ¿Qué sensaciones tienes respecto a la continuidad de Pepe Mel? Necesito un buen abrazo. Falta de cariño y falta de amor, ¿no? Bueno, pues... Por lo que yo manejo, se ha enterado de ciertos coqueteos de roco con el mercado italiano en busca de un entrenador, lo cual es normal, ¿no? Es decir, siempre buscando lo mejor para la entidad, siempre buscando potenciar el nivel de Mel, que por cierto... ¿Le ha molestado entonces? Hombre, claro. Vamos a ver. Solo tienes que detenerte y volver a escuchar la previa del partido del Córdoba y la rueda de prensa de ayer. Es contundente. Un entrenador que pasa del 70% me quedo a estoy en el mercado o está loco, un superataque de esquizofrenia brutal, tipo ya Nicholson en el resplandor o que ha pasado algo. Yo, por lo menos, tengo la oportunidad de hablar con él. Hombre, no molesto, pero es consciente de que le gustaría estar ya renovado, ¿ya? Porque... Ha telegrafiado. También él maneja muy bien la sala de prensa, ¿eh? No solo lo de la comisaría, lo de la peluquería y lo del Black Friday, sino que él... viene ya pegado sus tiros ya, ¿eh? Viene del Betis, es una plaza muy caliente. Pero así me ha sorprendido todo este giro tan radical, ¿no? Y al parecer es por eso. Es decir, que no es que sea negativo, sino que habla del buen hacer de tener ejecutivos que también tienen que hablar por la entidad del club. ¿Qué pasó? ¡Cobra! Es decir, Rocco Paquetá, no está para limpiar la ventana del club, sino para empezar a mover lo que controla, que es el mercado italiano. Y al parecer, pues sí, se ha movido en busca de entrenadores y hasta el señor Melas en todo muy mal. Pero como quien manda es Miguel Ángel Ramírez y es su gran valedor, yo considero que se va a quedar menos. Esto es producto de un ataque de falta de love y se va a quedar. Creemos y coincidimos todos de que sería lo más prudente, ¿no, Juan? Yo creo también, como Paco, la última afirmación que se va a quedar por todos los movimientos que ha hecho. Pero yo, más que un tema de otro entrenador, yo creo que a él le ha quedado duda del proyecto de la Unión Deportiva. Un filial, por ejemplo, tiene que jugar de la misma manera que el primer equipo. Ocurre en todos los clubes del fútbol español. Y él lo ha recalcado varias veces. Y los técnicos del filial tienen que ser técnicos de club, más que resultadistas. Y yo creo que debemos arrancar por el proyecto que le van a presentar a Pepe Mel, por los jugadores que él cree que va a tener. Pero un día blanco, otro día gris, otro día es amarillo, otro día es azul. Yo creo que al final el mensaje tiene que reunirse con el presidente. No sé si voy a continuar. Yo creo que está más por quedarse, es decir, que está más por continuar la próxima temporada que por marcharse. Pero partiendo de la base, no creo que sea el tema económico, un técnico que no le ha faltado ofertas en ningún sitio. Yo creo que es un tema estructural y de proyecto que le puedan presentar y de conocer cuál será también el proyecto del filial. Porque viendo la precariedad económica que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, tendrá que tirar de futbolistas del filial. Y ahora mismo, es que no puede tirar de muchos. Si sube, por ejemplo, por ejemplo, a Les Suárez hay que hacerle el contrato profesional. Ya si sube, no puede bajar. Y en ese caso, estamos en casi un 55% del filial de la Unión Deportiva. Y lo ha visto y al final hasta ha subido jugadores importantes que le han dado mucho rendimiento, pero jugadores que ni siquiera están teniendo un protagonismo o son actores principales en el filial de la Unión Deportiva. Yo más que un tema de otro técnico, de un tema económico, yo diría que es un tema estructural por lo que Mel se está pensando en si continúa en la Unión Deportiva o no la próxima temporada. Teniendo en cuenta que yo creo que está más cerca de quedarse que de marcharse. dos aspectos. Paco, por algún lado, defiende de que el club no tiene del todo claro si continuar con Pepe Mel y él tiene sospechas al respecto. Y tú, garnutas, Juanfra, de que Pepe Mel quizás él es el que se está pensando si seguir o no. ¿Qué sensaciones hay por aquí? Yo opinión de que algo ha tenido que pasar por el cambio de discurso de Pepe Mel. Ya nos dice Paco Cabrera cuál es el motivo, entendible, cuanto menos, ¿no? El posible desencanto del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas que fue él mismo el que decía que no quería que se hablara de ningún tipo de estas cuestiones hasta que finalizara la temporada. Para mí, apostar por Pepe Mel es apostar por un entrenador más que contrastado en segunda división, incluso dentro del panorama futbolístico nacional y tiene dos obligaciones. La primera es hacer una apuesta potente a nivel económico para poder mantenerlo y la segunda, hacer una apuesta potente a nivel deportivo. Que Pepe Mel entrene en segunda división tiene que entrenar uno de los mejores equipos que estén o que tengan como objetivo estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Me gusta la idea si dependiera de mí sería mi entrenador de la Unión Deportiva para la próxima temporada porque además ha hecho cosas que considero normales y fíjate cómo está la cosa, ¿no? De considerar, darle valor a algo normal, algo normal que si no tienes un futbolista para jugar de extremo derecho pues no se inventa una posición sino que te opone al futbolista del filial, se le lesiona o por el contratiempo que tuvo Álvaro Lemos y pone al lateral del filial cuando quizás otros hubiesen puesto a Aris Curbelo o a David García de lateral y pone al otro central a David que estaba en el banquillo. Son cosas normales que creo que sirven para el futuro de la Unión Deportiva Las Palmas, además tiene en cuenta y mucho a la cantera, se preocupa bastante, va a tener la parte positiva de que se va a estrenar la Ciudad Deportiva de Barranco Seco este mismo verano. Yo creo que todo reúne las condiciones necesarias para que sea un buen matrimonio de cara a la presión desparada. Yo creo que todo esto es fruto un poco de que se haya publicitado la negociación, por decirlo de alguna manera. él llegó con un discurso de vengo aquí hasta final de temporada, no voy a hablar de mi futuro, creo que fue él el que comete el error y empieza a hablar de contactos, de conversaciones con el club, feeling, obviamente el club también responde a eso como, sí, nos interesa tener a Pepe Menos, hasta ahí todo correcto, pero desde que ya está todo mediatizado y todo el mundo está corriente de ahora me reúno, ahora me reúno. Pero no a los niveles de tensión que había en ese momento, obviamente. Cuatro meses muy duros. Cuando ya está esa situación, pues ya obviamente los medios de comunicación preguntamos, oye, ¿cómo está esto? Oye, ¿cómo está esto? Siempre que tengamos la oportunidad lo vamos a preguntar, hasta que no nos digan, mira, que me voy o mira, que me quedo, que ya lo tengo firmado. No vamos a parar, eso es nuestra función, está claro. Entonces todo eso hace que se generen dudas, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice esta frase ahí medio? ¿Por qué no lo deja tan claro? ¿Por qué esto y lo otro? Yo creo que es normal, se cometió un error, creo yo, al publicitar todas estas estas intenciones, estas declaraciones, yo creo que se va a quedar. Yo creo que aquí, por lo que le he escuchado y yo creo que Pérez es un entrenador muy sensato, muy coherente con su idea, te puede gustar más o menos, pero es muy coherente. Por lo que ha ido comentando, yo creo que aquí tiene mimbres para hacer lo que él pretende y que haya pasado algo en estas semanas, no lo sé, lo desconozco, pero si tuviese que apostar también como Juanfran, yo creo que se quedaría. Ahora bien, todo el mundo conoce el mundo del fútbol, conoce cómo son las negociaciones, una plaza complicada como la Unión Deportiva a las Palmas para también pagar los entrenadores y ya se verá, pero repito, todo esto es fruto de haber publicitado. Creo que también que cuando escuchas a Mel, no escuchas a un entrenador, habla un manager, o sea, él ha sido muy listo porque entiende de qué va la estructura y ha detectado, alfateado con un tiburón, las deficiencias estructurales de la UD, el nefasto papel de Otero, la transición de Cruz y Elguera a la nada de Otero y la llegada un poco simbólica de Rocco y misteriosa y el alfateado ahí ha dicho ufa, aquí puedo tener yo... No, está claro que su enfoque es de manager total, de cuántas veces ha mencionado Barranco Seco, cuántas veces ha mencionado la idea, cuántas veces ha mencionado de que el primer equipo y los filiales tienen que jugar igual que el primer equipo, eso es un aspecto en el que él, obviamente, son de esas cláusulas que hay interiores en los contratos en los que a él le gustaría tener seguramente algo amarrado. Por el viendo la Unión Deportiva de Las Palmas, lo que está claro es que este culebrón, que creo que está empezando, ojalá me equivoque, pero tiene que, de alguna manera, finiquitarse lo antes posible porque si no, sería recurrir a lo ocurrido en temporadas anteriores. Cuando pasó con Quique Setién, recuerdo que era solo un 1%, el famoso 1% de Quique Setién, estuvimos tres meses, por lo menos. El otro día 70, así que tenemos un 30 por delante. Empieza a aparecer esos fantasmas, de alguna manera. Yo creo que todo también viene condicionado un poco por la situación del equipo, es decir, si ya el próximo partido se amarra la permanencia matemática, pues ahí ya el club o entrenador no tendrán problemas en decir, mira, que me voy a quedar, que me voy a ir, esto está firmado, esto no está firmado. En la época de Quique Setién, tampoco había nada en juego, esa segunda vuelta en la que ya estaba salvado, y ahí empezaron. Pero yo insisto, que se lo decía antes a Paco, yo creo que en aquella época había mucho más tensión, era un entrenador que tenía mucho más recorrido en Las Palmas, un apoyo casi unánime de toda la afición. Un disparo total de repercusión. Sí, en aquella ocasión, Setién estaba en el mercado, publicitaba su estética, se llevaban a valorar su inclusión en la selección española y Las Palmas vendía un modelo, o sea, a nivel nacional, se retaban ante los radioagentes de todo el país, uno vendiendo la poesía y la daba roca y también vendían su modelo. Ese pulso fue un poco también de mucho teatro, o sea, que yo era un poco, y ahora a Mel le viene fenomenal, iba a decir de puta madre, pero le viene fenomenal, porque ha sido una sala del Córdoba y un equipo con el que ha encajado 71 goles, pues casi te gana. O sea, a Mel le viene de puta, a Mel domina la sala de prensa, él sabe lo que, él lo va utilizando, pero yo sí lo he notado dolido, dolido porque... Discurso de... Siempre pongo de ejemplo en la época de las negociaciones de Quique Setién, paralelamente, y esto no lo sabía nadie, estaba Pelegrino negociando su continuidad en el Alavés. Termina la temporada, nadie sabía nada. El Alavés, para allá arriba, un temporadón, todo el mundo contento, llega, termina la temporada, pero le dieron, me voy. Se queda todo el mundo... No, que esta decisión ya la había tomado desde febrero o algo así. O sea, nadie se lo esperaba. El Alavés... Claro, las negociaciones por un lado, por el otro, perfecto, esto lo quiero, esto no te lo voy a dar, esto sí, esto no. Llega el final de temporada, él se va, nadie se lo espera y... Yo digo lo del teatro porque al final nunca nadie dice la verdad, porque yo he tenido la oportunidad profesional, porque todos lo hemos tenido alguna vez, tener cierto feeling con un profesional, y lo tuve con Setién y lo que él me contó era alucinante porque a la 16, 17, cuando él se va al Betis, las Pabla Barriga Zora a jugar contra Pepe Mel, y ahí estaba todo roto ya, y ahí yo le dije, es imposible que las Pabla te quisiese renovar ya, porque no hay relación, y me dijo, pues mira, tengo un vídeo aquí, y me enseñó el teléfono móvil de que Ramírez bajó al vestuario y le puso una pizarra a las cantidades que él pedía y se las daba y tal. Que eso trascendió. Y por otro lado, diciendo a nivel público de que jamás... Conclusión, que nunca sabremos toda la verdad, pero Mel, yo veo un manager, él ve una oportunidad histórica de meter mano a un club que ha desprestigiado, ha pisoteado su cantera, y le extraen la oportunidad de tener en la Factoría de Barranco Seco de vanguardia, que va a ser la Sagrada Familia, menos mal que ya... ya queda poco, ya. Ya queda poco, ya. Y entonces, pues, él ve ahí una oportunidad de hacer lo que hizo en el Betis, que en el Betis se debuta a 18 jugadores, ¿eh? Este hombre... Yo también pondría en valor, que considero que ha pasado mucho de puntillas en el entorno, la valentía de Mel, es decir, él se la jugaba con Josep, la gente dirá, bueno, ¿qué va a poner a Nausé que no para un taxi? Pues, era lo normal, pueden seguir con Nausé, pues él se la jugó el Lugo con Josep, fue al Eliodoro con Josep, que si te sale mal, te mete 5 el Tenerife, y sacó a Cedrez, sacó a Cedrez, lo quitó, tuvo una fiebre. Forte, yo considero que, oye... Por eso digo, que él es un tipo muy coherente. Cuidado, porque es un vestuario que ha costado 20 millones de euros, con mucho ego, jugadores como Leidy, por ejemplo, que dirán, no juego ni con Kale, y también lesionado, y Forte es por delante mía, Nausé Pérez, ¿qué pensará Nausé? Dijo de Josep por delante mía, y tal. Pero eso puede ser uno de los puntos, a tener en cuenta, para que Mel continúe la próxima temporada. Sí. De las juegas conciliares... No haría eso. Claro, tiene futbolistas importantes en el vestuario, que ya están marcados, en el momento que te juegas la permanencia... También hay una cosa clara. con Pepe Mel. Miguel Ángel Ramírez quiere a Pepe Mel desde el 2010. Lo intentó traer, antes que Manolo Jiménez este año. Hubo reuniones en Madrid con Pepe Mel, es decir, blanco y en botella. O sea, a Miguel Ángel Ramírez le gusta Pepe Mel, a Pepe Mel le gusta el proyecto de la Unión Deportiva de Las Palmas, que no se ha podido concretar de aquí para atrás por X motivos. Pero, es verdad, ahora Pepe Mel está adentro, ve cosas que le pueden gustar o no, pero, yo, me creo lo del feeling, creo que hay cierto feeling entre los dos, entre las dos partes, y que pase o no, ya se verá, pero yo creo que está más que sí y que no. Y los mensajes que ha lanzado, para mí es súper importante, que ahora se ven con perspectiva y los podemos analizar. No tengo bandas, te coloco a Lemus, luego te coloco a Cernich, no los he traído yo, no los he programado yo, los pongo, no funcionan, y termino colocando a Cristian Cedrez, que es un futbolista del final. Son pequeños mensajes que ha ido lanzando, yo creo, en varias situaciones de la temporada desde que llegó, que ya ha cumplido 10 partidos, Pepe Mel con la Unión Deportiva de Las Palmas, y tan solo 3 victorias también, pues obviamente por eso estamos hablando ya de futuro. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de los canteranos. Hablábamos antes un poco de esa valentía de Pepe Mel, decranamos un poquito lo que hemos visto, lo que podremos ver de aquí en adelante, pues obviamente hay futbolistas interesantes, como es el caso de Kirian, Alex Suárez apunta a tener fichas la temporada que viene, pero de lo que hemos visto, ¿con qué se quedan? Ayer también con Jesús Fuertes, que debutaba. Me quedo con un escenario muy extraño, complejo, valorando el trabajo de Juan Manuel, que en dos años ha logrado su primer objetivo, que es salvar el representativo de segunda vez, volvemos al fil, la escasa relación entre Mel y Juan Manuel, eso me ha sorprendido muchísimo, y luego que suban jugadores que no estaban jugando, jugadores miembros sin recorrido en el filial, eso a mí me ha dejado petrificado. Yo he tenido la oportunidad y el deber de estar en el anexo y cedré y seguro, no han jugado. Es que no iban ni convocados. Incluso estaban hasta frustrados. Estaban muy frustrados. O sea, tú me dices a mí, el filial, ya, ya, ¿qué se te ocurre? Se me ocurre Kirian, ¿qué se te ocurre? Coño, fuerte, lateral, discretito, pero buen lateral, punto no, raza. Es decir, Alex Suárez, Temporadón, Josep, sin comentarios, pero el filial es el filial de Kirian y de Carlos González. O sea, ahora mismo, también hay picos de forma, ¿no? En un jugador nunca está a los diez meses igual. Luego tiene que subir ese día y que ese día acabe. Ahora es el pico de Carlos González, yo creo que va a ser el siguiente en disputar. Carlos González, esta hora que se sale, estuvo, la temporada pasada no estuvo a su nivel, ahora está impresionante, no creo que lo meta contra el radio porque lo necesita para el cerro, aquí en Madrid, para evitar tal, pero tú me dices, ¿qué más te ha gustado? Hombre, está Opar, está Josem, está Fabio, debuta con el primer equipo y desaparece, está Ismael, está Dani Flaco, tiene un fútbol, pero claro, lo que dice Juan Fernández, el sistema no es el mismo, son dos entrenadores antagónicos, dos entrenadores de los casos rivales en segunda división, pero yo sí veo un filial de nivel, es decir, no te digo el de Víctor Afonso que promocionó, pero yo sí veo un buen filial, para estar más holgada de la quinta o cuarta plaza por la cola. A mí parece que en cuanto a potencial, es de los mejores de los últimos años. Y hay mucho talento que... Lo que pasa es que un filial no puede simplemente limitarse a competir, un filial tiene que buscar otras cosas, estamos en un club, un filial es el segundo equipo del club, de la Unión Deportiva y no se puede limitar a competir, cualquier equipo... ¿Qué es eso? Y nos ponemos ejemplo del Parza, el Parza va al filial, suba un jugador y ese jugador se acopla a la primera de cambio porque todos los filiales, todos los equipos de la cantera juegan exactamente igual que el primer equipo. No digo que haga eso, pero que tampoco sea la manera diferente de competir o de intentar competir más que formar futbolistas en un filial. Y no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga yo, sino ya miramos la edad de los jugadores que están en el filial y más que una etapa formativa, es una etapa competitiva la que ha tenido de los problemas atléticos en la última temporada. Y ya podríamos hablar después efectivamente de formas de jugar y de plantamientos en partidos respecto al primer equipo. Y el ejemplo que te ha dado al entrenador, yo nunca diría nada malo de Juan Manuel, que es un entrenador muy válido, que es un entrenador que, ojito, que... No, no, por supuesto. Lo que pasa es que un filial tiene más que competir tiene que formar. Yo te puedo decir, la prioridad es subir jugadores, no jugar para ganar. No importa que eres el último. O sea, la famosa celebración aquella de Juan Manuel de rodillas, la milagrosa remontada, muy cinematográfico, para ver los multicines Galaxi, uno en el Royale, uno en la arena, todo ahí muy épico y tal, pero luego no subió a nadie, sino subió a Parra. El ejemplo es el Betis, ¿no? Y el Betis, que subió al Junior, todos para arriba. Entonces, más que porque yo me he fumado tostones en la Nexo, me he quedado dormido, me he faltado el orinal y el pijama. Entonces, más que ganar de cualquier manera, vamos a generar algo. ¿Pero algo para qué? Se le ha gastado 20 millones y no ha subido a nadie. Y Mel le ha dado una cordura récord en un mes y medio. Es decir, subir a cuatro tíos de manera un poco así indiscriminada, pero ha cerrado el círculo. Entonces, retomando el debate de Juan Manuel, dar con el ejemplo, es decir, no está bien hablar cada día de los árbitros, ni esas ruedas de presa un poco, culpando a la prensa en las campañas persecutorias, un poco de talante y un poco de psiquiátrico. Pero sí considero que es un filial que se le puede sacar bastante provecho. Un filial que ha estado un poco desquiciado con una situación de estrés máximo. Hace una temporada muy complicada en el anexo en un grupo de Madrid que es terrorífico, pero yo sí veo, como dice Juanfran, veo mimbre, pero sí considero que se ha hablado poco de la cantera a raíz del descenso. Son siete, ocho, nueve entrenadores, veinte, cincuenta millones desde que caes de primera y la inversión en, más allá de Barranco Aseo, que son veinte, el rol de la cantera ha sido pisoteado. ¿Dónde están los gestores de cantera que ahora van a sacar pecho gracias a Mel? Hay que ser coherente, es decir, se ha pasado de la cantera, ahora se vuelve la cantera. Eso yo considero que tiene que ser un discurso, eh, lógico, es decir, coherente. Pero se vuelve a la cantera, porque no hay dinero. Efectivamente. La clave está en, agarrarte la cantera ahora, con Barranco Seco, con esta experiencia de cincuenta millones a la basura, y morir por ello, es decir, pero morir de verdad. Sí, yo creo que la unión deportiva de las Palmas ahora está destinada a ello, y sobre todo también... Pero no por convicción, sino por necesidad. Sí, sí, por necesidad totalmente, pero vas a disputar una nueva temporada en segunda división, y para mí el filial, y lo que he visto, a lo mejor no tenemos tres, cuatro, cinco, siete, jugadores de ocho, nueve, pero hay bastantes futbolistas de seis y de siete, futbolistas muy regulares, que compiten muy bien, y que lo demuestran semana a semana, y por ahí, tiene que empezar el núcleo de la Unión Deportiva de las Palmas a formarse. Para mí lo más importante, o la clave para la Unión Deportiva de las Palmas es aprender, aprender porque para mí el filial, sobre todo de la Unión Deportiva, hablar de la cantera de la Unión Deportiva es hablar de una de las más potentes de España, hablar del futbolista canario o del fútbol en Canarias es hacerlo de una de las cunas de futbolistas más importantes de toda España, y el filial está obligado temporada tras temporada a nutrir al primer equipo y a tener en sus categorías inferiores futbolistas válidos para en caso de que surja un percance, como pasó este pasado fin de semana, pues juegue el del filial y no haya ningún tipo de problema. que sirva para aprender porque sí que es cierto que la Unión Deportiva con el ascenso a primera división y demás un poquito se olvida de esa cantera y puedo entender en esta temporada que es el gran debate que he tenido, cómo pueden debutar cinco futbolistas de las Palmas atlético y en verano no se quedó ninguno, solamente Diego Parra, que al final fue cedido. Aprender de eso para el futuro y tener claro que la cantera tiene que ser partícipe en el próximo proyecto de la Unión Deportiva de las Palmas en segunda división porque además ha demostrado que está más que capacitada para poder conseguirlo. Entiendo que cuando inicia la temporada un técnico como Manolo Jiménez con cartel que le ponen un trazo atlántico pues decida apostar antes por Mantín Mantovani o por Juan Cala que tienen no sé cuántas participaciones en el fútbol profesional antes que por Erick Curbelo pero eso ya es un modelo de club. Es decir, la Unión Deportiva de las Palmas como club tiene que tener una filosofía de cantera, decir, estos son mis futbolistas, estos van a tener ficha profesional y esto es inamovil. Lo que ocurre es que en las Palmas en concreto hay prisa. Es decir, no se espera por el jugador. Ese es el grave problema. Y subimos cantera y deberíamos tener paciencia porque seguramente salimos con el objetivo de subir teniendo en cuenta una parte importante un porcentaje amplio de jugadores que van a estar del filial en el primer equipo de la Unión Deportiva de las Palmas. Tendremos o no paciencia y después habría que ver qué jugadores clave importante para marcar un poquito la diferencia se pueden quedar de esta temporada a la próxima. Yo creo que hay que tener paciencia con la Unión Deportiva la próxima temporada. Tienen muy poco en la isla de Gran Canaria, bueno, en el fútbol en general, pero en Gran Canaria o en Las Palmas en particular y dejar a los futbolistas que se formen un paso importante. Es verdad que Cedrez lo ha hecho bien, que Josep lo ha hecho bien, que Erick Curbelo se ha adaptado rápido, pero estamos hablando de dos piezas, tres piezas determinantes o tres piezas del puzzle dentro de once o los tres cambios los catorce jugadores que juegan un partido. Ya si hablamos de seis, siete futbolistas del filial, el cambio puede ser importante el de la Unión Deportiva la próxima temporada y yo dejaría ese interrogante que no haya tanta presión para los jugadores y que tengamos un poquito de paciencia. Eso es lo que yo me refiero muy rápido, lo de recapacitar porque no es normal que vayan a ascender o que puedan ascender cinco o seis futbolistas de la cantera pero tampoco considero normal que pase un espacio de tiempo tan prolongado sin hacer debutar un canterano, es decir, desde la época de Roque David Simón se me hace complicado. Pero yo con 26, yo tampoco 25. Aparte, es decir, en recapacitar y relatar a Villera, Vitolo, Vicente, Juanpe, Tayron, Itami, Álvarez, ahí, bueno, Juanpe fue antes, pero ahí un poco puede ser la última vez y mira que jugadores, o sea, Villera, Vitolo, Vicente, Juanpe, Tana pasó de puntillas. Sí, sí, que el talento estaba, pero también se llega de manera obligada a sacar a todos esos jugadores como va a ocurrir. Siempre hay un factor casual. Claro, nunca te levantas por la mañana, hoy voy a debutar el primer equipo, mañana voy a ir a Sevilla, no, siempre hay un elemento de suerte, viene Vitolo, arranca con la división de honor y los mandan a jugar con el C, con las palmas C, fue un partido de primera regional. Hay un condicionante y viene al hilo perfecto en esta online deportiva que es un elemento, un factor determinante que es el entrenador. Sí, tú puedes tener tu política pero si el entrenador, vamos a suponer, Pavo Cabrera, el entrenador de la Unión Deportiva, no le gusta el canterano Cristian Olivari, pero que es muy bueno, pues no lo va a poner. Oye, pues no le gusta, es su decisión, por eso también un poco la idea del club tiene que ir acorde, en la elección del entrenador, acorde a su política de cantera. Lo que sí me gusta de ver es que sube y te lo mantiene, no el rollito falso. Sí, el subir para debutar, por eso y el único que ha debutado y no había entrado en dinámica ha sido Jesús Fortes, por una urgencia en este caso, pero siempre han estado en una dinámica previa para luego jugar. Sí, pero te podría haber puesto te cita a Fortes, a las 7 de la mañana con la cagalera de Lemus, el tema fisiológico de la enfermedad de Lemus, con la gastroenteritis, te cita a Fortes pero te hace un curbelo David García David, no, el tío, Mel pone a Fortes, te mantiene a Josep, mantiene a Cedrez, con Mesa, Momo, otros jugadores de más recorrido tienen que esperar su oportunidad. Y es coherente con el discurso, porque hubo entrenadores anteriores en el momento deportivo de Las Palmas que ahora están hablando de cantera, etcétera, que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, es decir, es coherente con el discurso, cuando lo hace, es decir, lo piensa y lo hace, después hay otros que con su discurso diferente a lo que hicieron, cuando tuvieron la oportunidad de poder hacerlo. El sí campeador y ya está, sí, y Batman, esto de, yo, yo, la cantera, Tororo es el mejor, no, Tororo lleva muchos años, sus cosas buenas, sus cosas malas, Juan Manuel es un buen entrenador para momentos de máxima tensión, lleva dos años muy buenos en el filial, pero la cantera lleva, decir, lleva dos, tres años donde ha salido nadie. Sí, está claro que necesita la Unión Deportiva de Las Palmas, bombear a futbolistas hacia el primer equipo, como el comer, vamos a cambiar y a tocar el último tema, y es que la Unión Deportiva de Las Palmas puede ser justiciera de lo que pueda pasarle o no al club deportivo Tenerife, vamos a valorar qué opinan al respecto, primero, de ese cambio de cromo, se ha ido ultra, lo conocíamos anoche a última hora, fichaje esta mañana de Luis César San Pedro, y llega el Rayo Majadahonda aquí el próximo domingo, se está jugando la vida del Tenerife, y el Rayo Majadahonda ahora mismo es quien marca esa última posición de descenso, ¿qué les pareció ese cambio de cromo? Bueno, sobre el cambio de cromo, yo creo que es una, a riesgo de equivocarme, obviamente, yo creo que es un error, no por la elección del entrenador, que a mí el entrenador, un entrenador ya lo he hecho muchas veces, me encantaría que hubiese tenido un proyecto en la Unión Deportiva, porque creo que es un entrenador muy interesante, pero creo que no llega, no es la elección correcta que tiene que hacer el club deportivo de Tenerife, por el contexto en el que se encuentra, yo a Luisés San Pedro, lo veo más para un proyecto a largo plazo, un proyecto que comience con su pretemporada, y no con una situación dramática como puede ser, con una finalísima ya que tiene este próximo fin de semana, y con varios partidos complicados, con un vestuario que mitad tiraba hacia otra, y quizás la otra mitad no, según cuentan los compañeros que tienen más información desde allí, yo creo que la decisión es errónea, muy arriesgada, te puede salir bien, puede ser, pero diría que es errónea, y un poco en cuanto al otro asunto, si la Unión Deportiva de las formas tiene que ser, o puede ser justiciera, hay que borrarse eso de la cabeza, las formas tienen que ganar, tiene que certificar la permanencia matemática, dejar de, o sea, historias que dan más para otras cuestiones, y las formas tienen que ganar y certificar esa permanencia. Si hablo de justiciera, digo, que lo va a ser, no quiero decir que haya, de alguna manera... Yo también porque hay mucha gente que dice, que vamos a hacerle el... La putadilla. La putadilla, ¿no? Pero denota, lo que hace el Club Deportivo Tenerife, denota improvisación, el día que lo hace, la hora que lo hace, y el perfil de técnico que trae, yo estoy de acuerdo con Jorge, gustándome los dos perfiles, el de Oltra y el de Luisa de San Pedro, pero el de Luis César es a más largo recorrido, es totalmente diferente al de José Luis Oltra, yo creo que los jugadores del Club Deportivo Tenerife no son el perfil, actualmente, para un técnico como Luis César San Pedro, en una posición de urgencia que tiene el Tenerife, de ganar, ya no de jugar bien, sino de ganar, de conseguir victorias, y... yo espero que... que saquen los mayores puntos posibles para tener Derby la próxima temporada, pero lo veo bastante complicado, porque también denota, ya al propio jugador, al propio vestuario, el nervio que tienen desde arriba del club, si lo tenían que hacer, sin meterme en la casa de nadie, yo creo que lo tenían que haber hecho mucho antes, con... por lo menos que tuvieron margen de error, Luis César San Pedro, pero el margen de error es mínimo, además firma por lo que resta de temporada, los cuatro partidos que quedan, para acabar la competición liguera. O sea, es como fichar a... tener a Mourinho, y fichar a Bielsa, por una misma plantilla, yo creo que eso nos cuadra. porque destituyen a Yoseu Echeverría, en la jornada número 5 o 6, y ahora esperas un largo tiempo, aguantas a otra, cuando desde Tenerife hablan los compañeros, que podríamos pulsar la opinión, de que hace dos meses deberías estar fuera, y cambias a falta de cuatro... Lo que pasa es, es el cambio de director deportivo, de Serrano Moreno... No, es lo que te iba a decir, porque según estuve leyendo... Y pierden el viernes, y lo destituyen a las 11 o 5 de la noche... no estaba muy claro... Según estuve leyendo a los compañeros, supuestamente, no tengo la información, pero ellos lo dicen, y así lo leí esta mañana, es hombre de confianza del secretario técnico, que oficializa el club deportivo de Tenerife, hace unos meses, así que quizás por ahí se puede entender. Yo... Tenerife tiene que bajar, porque la segunda vez es una gran categoría. Mi coño, el Tenerife debe honrar la segunda vez, ¿no? Ojalá pudiésemos... Puedes mover un tamaraceito de Tenerife. Podría venir dos veces a Gran Canaria, por ahí viene situación, ¿no? La segunda vez te curtes, es como la mili, te curtes, cuando sales de casa, y te creces como persona. No, me sorprende el delirio psiquiátrico este, me parece... Yo no lo esperaba, la verdad, ni los compañeros... Los del día de Tenerife, suelimos hablar con ellos semanalmente, y... de hecho el cierre de la edición, era que no había ninguna duda. Y todo cambió en cuestión de minutos, ¿no? Madre mía, la verdad, yo me quedo... No creo que bajas el Tenerife, fíjate. Y... Pero el rayo aquí, no, justicia ninguna, ni... Pienes que ganar las palmas, pero... A mí el Tenerife se va a escapar. Pero, no sé, la apuesta esta me parece... Yo hubiese dejado otra, porque ya realmente... Y luego la pena que te queda de haber perdido el derbi, porque era un Tenerife cadavérico. Es decir, yo la primera parte del equipo le metió mano al Tenerife, el estadio estaba en silencio con el gol de Cedrez, pero tenía algo, también muchas facilidades defensivas de la UD, pero yo le hice cierto orgullo al equipo, tal vez que era un derbi, ¿no? Ahí, en los muertos caminan. Lo único, lo único que pudo tener el Tenerife fue... Pero no lo veo, pero no lo vi tan mal. Pero bueno, de motivación. Fuera de casa ganó un partido, pero... No sé. Repito lo de justiciero, porque las palmas le ganan Lugo, pierden Tenerife, y si le gana el rayo más de onda, le haría otro nuevo favor. Sí, sí, sí. Estaríamos hablando de tres jornadas de manera consecutiva. Parecen primos hermanos. Ayudándole mucho. Bueno, Mancia ya prácticamente se escapó, porque tiene que sumar los tres puntos del Reus, y ganó el pasado fin de semana. Pero yo, no sé, también siguiéndolo desde la distancia, ¿no? Y en parte, comparto la decisión que toma el Club Deportivo de Tenerife. Es decir, en el derbi no me gustó prácticamente nada. Aún así, logró la victoria. Creo que por esa decisión del árbitro, y luego lo vi el pasado viernes, que jugó en el campo del Granada, es cierto que era el segundo clasificado, pero... Uno veía ese partido y veía que el equipo no tiraba hacia adelante. Seis días, seis días, porque jugamos el derbi el sábado, y ellos jugaron el viernes en el partido de Granada, pasan del champán en el vestuario a destituir al técnico. No me hablan del champán, A la va el champán, el portero del Oviedo va al Eliodoro Rodríguez, ¿no? Champán, ¿no? No, no, lo dijo Oltra en la... Sí, 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 sí. Así fue, así fue. Pasan del champán en el vestuario a destituir al entrenador seis días. Seis días después, sí, sí. Para mí lo anecdótico del tema, y hablándote ya como aficionado a la Unión Deportiva, porque he leído, como dice Jorge, a algunos aficionados que quieren que el equipo, poco menos que pierda frente al Rayo Majadahondas para un poquito apuñalar al Club Deportivo Tenerife, como aficionado a la Unión Deportiva, para mí lo anecdótico es que esas personas que en su día se pusieron la camiseta con el número del Córdoba y demás, tienen que ponerse ahora el domingo la de la Unión Deportiva, ¿no? Yo no sé cuándo juega el Tenerife, pero vamos, que todos están invitados al estadio de Gran Canaria y animamos juntitos a la Unión Deportiva. Hasta claro que no lo va a tener fácil, porque el Rayo Majadahondas de ganar aquí luego va a sumar otros tres puntos de manera consecutiva porque se enfrenta al Rebo, esos tres puntos los va a tener. Tienen Nasti, también. Tienen Nasti. Exacto. Y quedaría esa guerra a Tenerife-Lugo a falta de que dentro de tres semanas se juegue ese partido en el Ancho Garro. Y ya para ir terminando el descenso de tres equipos de primera división prácticamente con sumado el del Giron ayer ya se venía, bueno, arruntando, se conoció el del Rayo y el del Huasca, son rivales que va a tener la Unión Deportiva de La Palma en la temporada. Me sorprendió mucho en el Girona. Tres victorias solo en casa, Eusebio, Juan Pérez, Estuani, Porto. Un equipo que va a tener un capital importante porque seguirá el Manchester City por detrás y aparte la ayuda al descenso. Y me sorprendió, contaba que era un equipo que gana el Bernabéu y se le escapa el Girona. Y la capacidad de supervivencia y resistencia de López, el entrenador del Levante, que madre mía. El año pasado luchando con la Unión Deportiva de La Palma por el descenso. Me cogió una racha el año pasado. Llegó ese hombre al Levante. Y no empezó más la temporada. Casi con Paco Jaime y tal. Esa serie de movimientos que hubo y los del Levante. Yo pensaba que moría el Levante. A mí lo que más me ha sorprendido es un poco la capacidad que ha tenido el Valladolid para quedarse en primera con la plantilla que tenía y por todo lo que ha ido transcurriendo en la primera división. Y creo que estuvo a punto si bajaba el Valladolid y confirmarse el descenso de los tres equipos que habían subido. Que eso no se daba hace un montón. Hay una anécdota curiosa con Sergio González, el entrenador del Valladolid. Ayer ha sido un calor terrible en Madrid, jugó contra el Reyes Más de Onda y se puso un suéter que siempre se lo había puesto con victoria y no se lo quitó el tipo. Fue un calor extraordinario y hablaba de que ese suéter pues obviamente ya lo van a tener que enmarcar. Te habla bien de Leganés, también ha seguido un poco superado. Siempre esa fase de dos o tres temporadas es la más compleja. Luego ya te instalas en primera pero vamos, admiración y no nostalgia pero mucha envidia del Ibar. Por ejemplo, un equipo que se sigue aferrando a la categoría de una manera... Todo es gestión deportiva, un pueblo como Ibar. No, pero es la... Es un modelo que tienen bien definido. Saber a lo que juegan, saber las piezas que acaban de renovar hace muy poco alrededor de sus recursos. Saber lo que tiene, saber el técnico con el que cuentas y el campo además que le viene bien las dimensiones del campo o como es Iporúa para la forma de jugar del Ibar. Pero es que lo tienen claro. El Ibar no va a ser, por ejemplo, un equipo que te juega bien a la... Bueno, te juega bonito a la pelota, pero si juega bien al fútbol. Saben lo que juegan, lo hacen bien, lo desarrollan y tienen las piezas importantes y con un equipo no de estrellas. Un equipo trabajado. Lo voy a llamar a Malder Viscali porque lo del Getafe para mí es un expediente X impresionante. Ver a Jorge Molina y a Ángel ahí liándolas... Sin duda la sorpresa mayúscula de la temporada. Pero el entrenador también. Sí, Bordalas por supuesto, pero tampoco tiene un estilo... La filosofía, la forma... No tiene un estilo así... Sobre todo ese... Un Simeone de marca blanca con mucha intensidad y tal. Pero realmente tú... Jorge Molina que casi viene, ¿no? Es decir... Te quedas... Igual Ángel y... Y con quién poco y con todo lo que teníamos nosotros cuando teníamos las palmas en primera con los Roque, Viera, Vicente y cómo se desconfiguró todo ese proyecto tan rápido para acabar con Paco Ayestaran y compañía y Paco Gémez o prescindiendo de Remi, por ejemplo, ¿no? Cómo se mantiene la mente fría en primera desde la cordura y la coherencia y... y la modestia también se puede... Por cierto, un Paco Ayestaran que está comentando los partidos de Champions League en Movistar Plus lo hemos visto... Y habla del trabajo de los equipos el trabajo y trabajo. Hombre, tengo entendido y he escuchado por ahí he leído también que tiene un método bastante interesante a la hora de dar charlas de un poco promover su idea futbolística No, no, él daba charlas, él daba charlas como moverse dentro de lo que es el globo futbolístico, ¿no? Por ahí va Paco Ayestaran. Oye, nos vamos a ir despidiendo vamos a levantarnos. Muchas gracias por estar nuevamente un día más en el territorio UD. Y nada, pues iremos obviamente analizando y contando durante toda la semana aquí en UD Televisión lo que ocurra con la Unión Deportiva Las Palmas de cara al choque del próximo domingo ante el Rayo Majada Onda. Una victoria para allá de manera matemática así certificar la permanencia en Segunda División. Y hablaremos, obviamente, el próximo lunes en Clave de Futuro, cómo no. Buenas noches. Nos vemos. Bueno, a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.